Desde la Oficina de Juventud del municipio se invita a participar del concurso Sentipensar la Paz, el cual ha ampliado las fechas de inscripción. Desde el año 2017, la Corporación Pro de Paz viene realizando el concurso juvenil Sentipensar la Paz, una iniciativa que busca reconocer y visibilizar proyectos y acciones juveniles que aporten a la construcción de paz en el territorio del Oriente Antioqueño. Esta convocatoria busca que se unan los jóvenes y busquen crear cultura de paz, cultura de paz en las diferentes manifestaciones, manifestaciones tales como puede ser la pintura, puede ser el arte, manifestaciones como la música, entre muchas más manifestaciones. Pueden participar todos aquellos jóvenes que estén en el rango de edad de 14 a 28 años, lo pueden presentar de manera grupal e individual. Es muy importante que de pronto una notica y de manera grupal, los jóvenes que de pronto excedan este tipo de edad, este límite de edad, este rango de edad, pueden participar. La idea es que el 70% de los que estén en la agrupación cumplan con este rango de edad. Los jóvenes interesados en participar lo pueden hacer en diferentes categorías y teniendo en cuenta varios requisitos. Las categorías por las cuales se pueden inscribir y participar serían las siguientes. Está lo que es la categoría muévete y sintonízate por la paz, la categoría llena de colores la paz, escríbele a la paz, piensa, actúa y genera la paz, edúcate y enfócate por la paz, comunícate. Este concurso tiene una premiación muy interesante, muy buena para que se animen y participen. Esta premiación va desde primero, segundo y tercer puesto por categorías. Sería la premiación, tercer puesto sería 500 mil pesos, el segundo puesto sería millón de pesos y el tercer puesto sería 2 millones 500 mil. Estas inscripciones se pueden hacer a través de la página www.programadesarrolloparalapaz.org o pueden inscribir al siguiente correo, concurso.prodepaz.org Quien desea obtener mayor información puede consultar en las redes sociales de la Corporación Pro de Paz y Son Son Juventud, igualmente en la línea telefónica 320-593-7586.